Hola a todos, soy Leonardo y en el video de hoy vamos a ver por dentro el iPhone 14 Pro Max, que tan resistente es al agua. Últimamente he estado dedicado a un proyecto importante para fortalecer nuestra comunidad de MovilOne. Este esfuerzo ha significado menos actividad de nuestro canal, pero es un paso necesario para crecer y ofrecerles mejor contenido en nuestra página web y nuestro canal de YouTube. Aunque hemos dado un paso atrás en YouTube, estamos avanzando firmemente en este gran proyecto. Agradezco su paciencia y apoyo continuo. Vamos a descubrir juntos que tan resistente al agua es el iPhone 14 Pro Max. Iniciamos el proceso de desmontaje del iPhone 14 Pro Max. Para garantizar la precisión y seguridad, usamos herramientas oficiales de Apple, incluyendo todas las llaves dinamométricas. El primer paso es quitar cuidadosamente dos tornillos de seguridad ubicados en la parte inferior del dispositivo. Nuestro objetivo es retirar la pantalla de manera eficiente y segura, emulando las técnicas utilizadas en los servicios oficiales de Apple. Esta etapa es crucial para acceder a los componentes internos sin causar daños. Hemos invertido en herramientas oficiales para asegurarnos de que cada paso del proceso cumpla con los estándares de calidad y cuidado de la marca. Acto seguido, encendemos la máquina oficial de calentamiento. Esta herramienta es esencial para suavizar el adhesivo que fija la pantalla al chasis del iPhone. Colocamos el dispositivo en el soporte de la máquina que calienta los bordes del teléfono de manera uniforme y controlada. Colocamos el dispositivo en el soporte de la máquina que calienta los bordes del teléfono. La máquina nos indica mediante una luz verde que el iPhone ha alcanzado la temperatura óptima para el desmontaje. Este es el momento preciso para colocar una ventosa en la pantalla y comenzar a levantarla con cuidado. La herramienta que utilizamos es semi-automática, lo que significa que aunque realiza gran parte del trabajo, es necesaria la intervención humana para ajustar y guiar el proceso. Disponemos de un tiempo máximo de 15 minutos para completar esta etapa. Un plazo más que suficiente para separar la pantalla del cuerpo del dispositivo sin tener presión ni riesgos. Aumentamos el zoom de la cámara para que nuestros espectadores puedan observar con detalle como la pantalla se va desprendiendo poco a poco del marco. Este proceso debe realizarse con extrema delicadeza para evitar dañar la pantalla o los componentes internos. Es notable como la pantalla aún tibia debido al proceso de calentamiento se dobla ligeramente sin romperse. Este método facilita la separación de la pantalla del chasis y demuestra la eficacia de las técnicas de diseño y ensamblaje utilizadas por Apple. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez retirado el soporte, procedemos a levantar completamente la pantalla. Este paso releva los componentes internos del iPhone, permitiéndonos acceder a la placa base y otros elementos esenciales para el diagnóstico y la reparación. La base con ventosas que utilizamos para este proceso es una compra directa al almacén de Apple. Estas herramientas son esenciales para garantizar que el procedimiento se realice con la misma precisión y cuidado que un servicio técnico oficial de Apple. Observamos que la pegatina indicadora de humedad en el interior del dispositivo ha cambiado de color de blanco a rosa. Este cambio es una señal clara de que el iPhone 14 Pro Max ha estado expuesto a la humedad o al agua. Es un momento crucial ya que nos proporciona información importante sobre las posibles causas de cualquier avería o daño. A continuación, utilizamos una llave dinamométrica especial de Apple para retirar todos los tornillos de la placa base. Este paso es meticuloso y requiere atención al detalle para asegurarnos de que todos los tornillos se retiren correctamente y se almacenen de manera organizada para su posterior reesamblaje. Una vez retirados los tornillos, procedemos a quitar la chapa protectora de metal. Esta chapa tiene una función crucial. Protege la placa base de impactos y de interferencias electromagnéticas. Es una primera línea de defensa que preserva la integridad de los componentes electrónicos del dispositivo. El siguiente paso es desconectar el conector de la batería. Este es un consejo vital para cualquier reparación de dispositivos electrónicos. Siempre se debe desconectar la fuente de energía antes de proceder con cualquier otra manipulación. Esto evita el riesgo de cortocircuitos o daños adicionales en la placa base y otros componentes sensibles. Después de asegurarnos de que la batería está desconectada, procedemos a desconectar los conectores de la pantalla. Estos conectores son delicados y requieren un manejo cuidadoso para evitar daños durante el desmontaje. Con los conectores desconectados, ahora procedemos a retirar la pantalla del iPhone 14 Pro Max. Este paso concluye la primera fase de desmontaje, permitiéndonos acceder a los componentes internos para un diagnóstico más profundo. Dado que estamos tratando con un iPhone 14 Pro Max que ha estado expuesto a la humedad, es esencial realizar un diagnóstico para evaluar cualquier daño interno. Para poder diagnosticarlo, utilizamos la ePower, que por cierto te la pongo abajo en la descripción, con un enlace de compra. Observamos que la pantalla intenta encenderse, pero queda en blanco, lo que significa signos de daños internos. Es probable que la exposición al líquido haya causado un cortocircuito o dañado los componentes de la pantalla. Tenemos que informar al cliente que el costo del reemplazo de la pantalla a fecha de hoy, del 22 de enero 2024, es de aproximadamente 500 euros. Es importante destacar que los precios de los componentes pueden variar con el tiempo. Seguramente el año que viene el precio va a estar mucho más económico. Procedemos a examinar más a fondo la placa base y echamos un ojo a la fuente de alimentación. Aunque el dispositivo parece encender, un análisis detallado bajo el microscopio es esencial, para detectar cualquier daño oculto o problemas no evidentes a simple vista. Avanzamos rápidamente en el proceso de diagnóstico. Nuestro objetivo es proporcionar una evaluación completa y precisa en el menor tiempo posible, para poder informar al cliente sobre el estado de su dispositivo y las opciones de reparación disponibles. Con mucho cuidado retiramos la placa base del iPhone. Este componente es del corazón del dispositivo y contiene los circuitos y los chips que controlan todas sus funciones. Una manipulación cuidadosa es fundamental para evitar daños adicionales. Consideramos que la inspección visual es el paso más importante en cualquier diagnóstico de reparación. Esta inspección permite identificar problemas obvios y nos ayuda a entender el alcance del daño. Es un paso crucial antes de considerar la compra de piezas de repuesto o la realización de reparaciones más profundas. Utilizando un microscopio de alta calidad, examinamos la placa base en busca de signos de humedad entre sus capas. Hasta ahora, los indicios sugieren que no hay humedad presente en la placa base. Este dato es fundamental para determinar los próximos pasos y para comunicar con el cliente sobre el estado de su dispositivo. Conclusión final. Este proceso detallado muestra la precisión y el cuidado que se requieren para diagnosticar y reparar un iPhone 14 Pro Max, especialmente después de la exposición a la humedad. Nuestro enfoque profesional garantiza que cada paso se realiza con la máxima atención, asegurando los mejores resultados para nuestros clientes. Si te ha gustado el contenido de nuestro canal de YouTube, no olvides darle like y suscribirte para más videos informativos y útiles como este. Gracias por tu apoyo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!